¡Suscríbete! 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 Pero dime 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 dónde voy Dime 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 dónde voy Yo estoy loco porque pase esta baile, yo no aguanto de aquí me voy por los high night. Y la mujer que tengo le guarda los tornillos, jamás le parte a mí la pega yo. Porque los sueltos, 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 sueltos. Porque los sueltos, 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 sueltos. ¡Qué albo el puerto! Dime, 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 No sé, no hay mía de mayor, no hay mía de mayor, no hay mía de mayor yo ni haato . .